Presenta a Jingo, darle vida a los años, 095-003-670, www.jingopm.com.uy Convocamos a la licenciada en Gerontología, Silvina Fernández Bertergen, para que nos diga por qué es importante que las personas mayores modifiquen su rutina y realicen diferentes actividades. Es importante armar algo diferente, algo que nos haga sentir distintas o distintos. ¿En qué lo refiero? En armar una salida, un paseo, encontrarme con un grupo de gente para jugar, para hablar, para compartir con alguien más algo. Hay un montón de cosas para que podamos hacer y que nos haga sentir bien. Hasta una simple caminata, ir a la plaza, sentarnos a ver qué pasa en nuestro entorno. ¿Qué hay? Nos cambia mucho el día. Al volver a nuestras casas y a nuestras rutinas, nos vamos a sentir mejor. Les puedo asegurar que la calidad y el bienestar lo van a sentir en el momento. Nos duelen las rodillas, las articulaciones, el quedarnos quieto. Empeora. ¿Nos va a doler? Sí, claro. Pero hagamos cosas pequeñas. Vayamos. Un poquito a caminar. Cada día un poquito más. Y nos va a cambiar. Como dicen, las endorfinas van a andar de una manera diferente y nos va a hacer mucho bien. Practiquémoslo. Intentémoslo. Y me van a contar luego cómo se sienten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!